Noticiero Ciudadano. Enlace Ciudadano 496 se efectuó en Quito. Inició Hábitat 3, la conferencia más grande de las Naciones Unidas. Código Ingenios democratizará el acceso universal y el aprovechamiento del conocimiento. Y en lo internacional, en Ruanda usarán drones para llevar sangre a hospitales. Amigos, muy buenos días y bienvenidos a la primera emisión de su Noticiero Ciudadano. Hoy es lunes 17 de octubre e iniciamos con la información. El presidente de la República, Rafael Correa Delgado, llevó a cabo el enlace Ciudadano 496. Aquí se trataron temas de gran importancia para la Nación. Sobre proyecto de ley para feriados. Ya firmé un decreto, estoy mandando, perdón, estoy mandando un proyecto de ley para que cuando los feriados nacionales caigan en día domingo o sábado, en día no laborable, pasen al viernes o pasen al lunes. ¿Para qué, compañeros? Cuidado, que esto no es demagogia. ¿Para qué? Para que todos los años se tenga el mismo día, el mismo número de días feriados. Y además, con esta política que ya le hemos empezado, esto de aquí ya está aplicándose, que si el 24 de mayo cae miércoles, pasa el viernes y hay puente, se da un impulso muy importante al turismo. Ley de medicina prepagada. Usted me tiene que pagar la atención de mis clientes que vayan al IES o al Ministerio de Salud. Cerca de 100 mil clientes de la medicina prepagada, gente con seguro, va al IES, Ministerio de Salud y se atiende gratuitamente. ¿Por qué? Porque puede ser que la cobertura sea para 10 mil dólares. Y si la intervención cuesta 50 mil, un trasplante cuesta 50 mil, va a tener que pagar 40 mil en una clínica privada, porque el seguro solo les cobre 10 mil. Entonces van al IES o van al Ministerio de Salud. Pero perfecto, pues que a nosotros también nos paguen los 10 mil. Eso es lo que no quiere la medicina prepagada, que es una vergüenza, es impresentable. Pero hasta una cierta prensa defiende estos abusos. Festival de Artes Vivas en Loja. Las cosas avanzan, ya está prácticamente, ya está terminado el Teatro de Loja, que es el más moderno. ¿Cuánto centralismo hay? Ustedes no se imaginan cómo ciertos sectores trataron de boiscotear el Festival de Loja. Por centralismo. Sacaron publicaciones que se oponían porque no había sido tomado en cuenta los artistas. Primero, mentira. Segundo, ya déjense tantas vanidades, bájense esa nube rosada. Déjense de creer que son los dueños, los propietarios de la cultura ecuatoriana. Además, el festival también es para los artistas, pero sobre todo es para la ciudadanía. Será uno de los eventos, la inauguración del Teatro Benjamín Carrión, del Festival de Artes Vivas de Loja. Avanza la organización, será del 17 de noviembre al 27 de noviembre. Todos a prepararse a visitar Loja, porque además habrá paquetes turísticos. Producción petrolera. Aquí tenemos la producción de petroamazonas, ¿no? Estamos rompiendo récord de producción en el 2016, pese a que se redujo grandemente el presupuesto para petroamazonas. Y en base a ese sistema, a ese proceso de optimización, hemos logrado reducir en forma importante los costos de producción. Aquí tengo que decir que ayudó también la incorporación del bloque 43 ITT, porque fue mucho mejor de lo que esperábamos. El campo ITT, en verdad, solo se está explotando el Kiputini y fuera del Yasuní, dicho sea de paso. Pero nos está dando 23 mil barriles por día, con un costo de producción bastante bajo. Mucho mejor de las expectativas que teníamos. Inició Habitat III, la conferencia más grande de las Naciones Unidas, que se desarrollará en Ecuador hasta el 20 de octubre. En su inauguración estuvieron presentes autoridades nacionales y del mundo, quienes serán parte de la elaboración de la agenda urbana que regirá en los próximos 20 años. Con la presencia del presidente Rafael Correa, se hizo la bandera de las Naciones Unidas en el Parque El Arbolito, sede de la conferencia Habitat III. El primer mandatario dio la bienvenida al Ecuador y ratificó el compromiso del país con el desarrollo sostenible. El cambio nace en el corazón del mundo, Quito será la casa común del planeta. Pese a que somos muy celosos con nuestra soberanía, con inmensa alegría, declaramos simbólicamente este espacio como territorio de las Naciones Unidas. Por eso, hoy izamos aquí la bandera de la ONU como acto simbólico de ese traspaso al mundo de territorio ecuatoriano. Esta conferencia que finalizará este 20 de octubre espera la llegada de 11 jefes de Estado y presidentes, y cerca de 45 mil participantes. El derecho a la ciudad, reflejado en la declaración de Quito de Habitat III, es el marco para el cumplimiento de todos los derechos humanos. Sin duda, ese voto de confianza es un logro más de aquello que los ecuatorianos hemos llamado la década ganada. John Clos, secretario general de Habitat III, agradeció al país por la posibilidad de realizar este evento, que tuvo un proceso preparatorio de tres años. Quisiera decir que este proceso preparatorio ha sido único y excepcional por su amplio abanico de actores que han participado en él. Así es que el resultado de esta conferencia no es el resultado de una improvisación, sino que es el resultado de un trabajo de tres años de duración. Por su parte, la ministra de Vivienda, María de los Ángeles Duarte, destacó que Quito pasará a la historia como sede de este diálogo mundial. Quito, generosamente abre sus puertas a los ciudadanos del mundo y sede temporalmente estos espacios para que autoridades y delegaciones, jóvenes y adultos, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, diplomáticos, académicos y estudiantes, todos aquellos que representan al conglomerado humano que convive en las ciudades, intercambiemos criterios, se propongan alternativas, recomendemos políticas sobre el desarrollo urbano, las ciudades, la vivienda y el hábito. Este acto de entrega oficial finalizó con la presentación de niños representantes de las naciones que forman parte de la ONU. Esta cita, que se realiza cada 20 años, tuvo como sede a Vancouver, Canadá en 1976, y en Estambul, Turquía en 1996. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Tiempo de hacer la primera pausa. Al regresar, le contaremos cuáles son los beneficios del Código Ingenios. Inicio de espacio promocional. Radio Libertad, comunicado a todos los cacauteros del recinto Mosquito. La Libertad. El quintal de cacao, Seymir Sucre. Un señor llamado Papá Cacao. Leumen y Candelario, Álava Párraga, como debe de ser. Yo soy producto de la morfina. Todas las formas de expresión artística tienen su lugar en el nuevo espacio de la Televisión Nacional. Expresarte. Todas las semanas, descubre el arte y la cultura del Ecuador, con una propuesta diferente. Que piden, sáquenme de aquí. Expresarte. Sábado, nueve horas, por Tele Ciudadana. Tu voz, tu país. Fin de espacio promocional. Continuamos con más información. Roberto Caldas, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, elogió la reforma judicial del Ecuador a partir de la aprobación de la consulta popular en 2011. El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Roberto Caldas, destacó los resultados obtenidos en el marco de la reforma judicial implementada en Ecuador tras la aprobación en consulta popular en 2011. La experiencia de la justicia de Ecuador, los cambios de la justicia en Ecuador, han convertido en buenas prácticas, en excelentes prácticas, yo podría decir, que convierte a Ecuador en quizás uno de los países del mundo que más cambió la justicia en los últimos tiempos y que logra obtener tajas admirables. Entre los aspectos que Caldas elogia constan la reducción del tiempo de retrasos judiciales y de prescripción de las penas, no tener más caducidades en el proceso penal y la garantía de que, si se cometió un crimen, va a ser penado. Hay una gran reforma en términos estructurales, eso es absolutamente necesario para se impartir justicia. Hay un aumento del número de jueces por habitante realmente a términos mucho más adecuados y que buscó eliminar el retraso procesal. Desde el lunes pasado, Caldas preside en Quito el 56º periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se realiza en la sede de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. El Código Ingenios, aprobado por la Asamblea Nacional, democratizará el acceso universal y el aprovechamiento del conocimiento a través de una normativa equilibrada y justa. Los principales beneficios los destaca el asambleísta nacional Francisco Agó. Con la aprobación del Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento, conocido como el Código Ingenios, Ecuador da un paso grande para dejar de ser un país primario e importador y convertirse en una nación exportadora de conocimientos. Francisco Agó, asambleísta nacional por Alianza País, destaca que este código es fundamental para cortar brechas del conocimiento, incentivar becas y emprendimientos. El Código Ingenios complementa el ciclo de transición que se ha planteado en Ecuador. Desarrollar tecnología tiene costos, necesitan apoyo. Entonces, este Código Ingenios justamente les va a facultar al Estado a dar el acompañamiento necesario para que todos estos innovadores puedan desarrollar sus actividades empresariales. Con la nueva ley se busca normar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales y promover su articulación tanto con el Sistema Nacional de Educación como con el Sistema de Educación Superior y el Sistema Nacional de Cultura. Además, se propone motivar al sector productivo a través de incentivos que serán destinados para proyectos de investigación que beneficien a la industria nacional. Situación que, de acuerdo a la Asambleísta Go, permitirá la transición de Ecuador hacia una economía social del conocimiento. Se está preparando y se ha preparado el talento humano. Nuestros becarios han retornado al país y ahora están buscando los mecanismos para poder implementar sus conocimientos. El Código Ingenios crea los incentivos y los mecanismos de tal manera que se puede dar el acompañamiento a nuestros becarios. El Código también plantea que los investigadores reciban las regalías que producen sus trabajos. De acuerdo a cifras oficiales, apenas el 2% de las patentes que se registran en el país son hechas por ecuatorianos. El 98% son del extranjero. El investigador va a beneficiarse justamente de su descubrimiento, pero también los demás. ¿Y quiénes son esos demás? La sociedad ecuatoriana. Si un ecuatoriano llega a hacer un descubrimiento, va a recibir el apoyo no solamente financiero, sino también técnico. La socialización de la normativa se efectuó por más de dos años, donde 4.000 personas contribuyeron a su formulación. Además, mediante un proceso inédito, se utilizó una página web al estilo Wikipedia para que sea la misma ciudadanía la que modifique sus contenidos. El sitio recibió 1.700.000 visitas y 38.000 personas editaron el texto. De esta manera, el Código Ingenios refleja la inteligencia colectiva enfocada en potenciar y fortalecer el talento humano ecuatoriano. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Unasur será el escenario de la primera cumbre de inversiones de Ecuador que se efectuará en este mes. El objetivo de esta cita es consolidar al país como una república de oportunidades. Más de 140 inversionistas extranjeros de 26 países y más de 200 empresarios nacionales participarán en la primera cumbre de inversiones de Ecuador que se realizará en la sede de Unasur en Quito el 25 y 26 de este mes. Ecuador tiene un gran potencial de inversiones porque tiene una población amable y un gobierno de la gente que se ha venido en el gobierno. Lo que quieres como inversor es la eficiencia de las regulaciones oficiales. Nosotros tenemos aproximadamente cinco años haciendo negocio en Ecuador y nos ha parecido muy positiva. Obviamente el sector petrolero ha sufrido en los últimos dos años pero sabemos que se han estabilizado las cosas y vemos un futuro muy promisorio para Ecuador tanto en el sector petrolero, de energía y de minería. Los ministros coordinador de la producción Vinicio Alvarado y de comercio exterior Juan Carlos Casinelli junto con gremios empresariales, entre otros mantuvieron una reunión para conocer el detalle de la cumbre. En dicha sesión se analizaron acciones y recogieron sugerencias para el éxito del evento. Además hubo una exposición ante el directorio de la Cámara de Industrias para invitarlos a participar de la cumbre. El evento es uno de los más importantes de la década en materia de inversiones pues tiene como objetivo principal el posicionamiento del país como una república de oportunidades. Según un comunicado del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones ProEcuador alrededor de 181 proyectos por más de 40 mil millones de dólares cuenta el catálogo de 2016 de los sectores público y privados. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Hacemos un nuevo corte comercial pero al regresar le mostraremos una nueva alternativa para el próximo feriado. Esta vez sucumbimos. Inicio de espacio promocional Ahora, escúchanos en FM Quito 106.9 Cuenca 93.7 Manta y Portobiesco 100.1 Loja 106.5 Una sola señal cubriendo todo el Ecuador Bienvenidos a Ciudadana FM Vive Hábitat 3 En Quito del 17 al 20 de octubre Recibiremos autoridades diplomáticos expertos académicos y empresarios del mundo entero El cambio nace desde tu hogar oficina barrio o comunidad El cambio nace en el corazón del mundo Hábitat 3 Conferencia de las Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible Estamos preparando Desde ya Bienvenidos 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 Infórmate en www.rumboahabitat3.es Fin de espacio promocional Tiempo de ver las noticias del mundo En una carta dirigida a la directora general de la UNESCO El ministro israelí de educación anunció la suspensión de todas sus actividades profesionales con dicha institución Israel suspende su cooperación con la UNESCO Una decisión anunciada tan solo horas después de que la agencia de la ONU aprobara una resolución que desliga al judaísmo del monte del templo de Jerusalén En el texto se refiere a este recinto únicamente como la mezquita de Al-Aqsa lugar de culto para los musulmanes La UNESCO ha criticado la gestión que realiza Israel de este lugar por las restricciones que impone a los musulmanes para su acceso y las agresiones de policías y soldados Con esta absurda resolución la UNESCO ha perdido la poca legitimidad que le quedaba Pero creo que la verdad histórica es mucho más fuerte y la verdad prevalecerá Los musulmanes consideran este lugar el tercero más sagrado del Islam tras la Meca y Medina Para los judíos es el más sagrado y consideran que la mezquita fue construida sobre dos templos bíblicos El Muro de las Lamentaciones es el único vestigio del segundo templo que fue destruido en el año 70 a.C. En Ruanda usarán drones para llevar sangre a hospitales con el fin de disminuir la tasa de mortalidad materna En 3, 2, 1 El vuelo de este dron puede salvar una vida Lleva sangre a un hospital de Kapgayi en Ruanda Es la primera vez en el mundo que las autoridades de aviación las autoridades de Ruanda han autorizado vuelos y no son vuelos comunes sino vuelos que salvan vidas La base abastecerá a 21 clínicas del oeste de Ruanda Un país con colinas que dificultan el transporte por carretera sobre todo en temporada de lluvias África tiene la tasa de mortalidad materna más alta del mundo por las hemorragias posparto Por eso las transfusiones sanguíneas son cruciales Entonces es un producto muy urgente 80% son personas que madres y niños cuyas vidas peligran y creo que el reto con la sangre es que no dura mucho y hay muchos tipos de ella Entonces es muy difícil saber cuál enviar a dónde de antemano y es un bien muy preciado no puedes acumularla en un solo centro de salud Con los drones de la empresa Ciplin la sangre llegará a cualquier ciudadano en entre 15 y 30 minutos En el proyecto colabora la Alianza Internacional Gavi creada para facilitar vacunas y la fundación UPS que desembolsó más de un millón de dólares El capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán podría ser extraditado a los Estados Unidos entre enero y febrero de 2017 El gobierno mexicano espera extraditar a Estados Unidos a narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán en enero o febrero próximos Así lo indicó el comisionado nacional de seguridad Renato Sales Heredia en una entrevista con la cadena Televisa Guzmán fue recapturado en enero pasado luego que en 2015 se escapó por un kilométrico túnel de un penal federal de máxima seguridad Ahora esperan una cárcel de la fronteriza Ciudad Juárez en el norte del país la resolución legal de su caso que está en manos del juez de distrito El poderoso narcotraficante es requerido por dos tribunales estadounidenses por cargos que incluyen homicidio y narcotráfico Su abogado estimó en tanto que es muy difícil que antes de enero se agoten los recursos legales contra la extradición Retomamos el ámbito nacional y ahora nos trasladamos a la Amazonía ecuatoriana para conocer Sucumbíos Situada al noreste del Ecuador la provincia de Sucumbíos de bellos paisajes amazónicos es una de las principales proveedoras del petróleo del país Su capital Lago Agrio tiene como cabecera cantonal la ciudad de Nueva Loja El parque recreativo Nueva Loja es el espacio urbano de referencia para el desarrollo de actividades deportivas sociales y culturales en el cantón mejorando la calidad de vida de sus habitantes y convirtiéndose en un elemento representativo de recuperación de los espacios públicos para la ciudadanía A tres kilómetros de la ciudad capital el parque ecológico recreativo Lago Agrio ofrece 110 hectáreas de reserva natural donde se pueden observar infinidad de especies amazónicas cuenta además con toda una infraestructura amigable con el medio ambiente para la realización de actividades turísticas como paseos en bicicleta y canoa o el canopy un vuelo a 20 metros de altura sobre el parque Cuando viene un turista me siento realmente feliz porque en ese momento vamos a comenzar la jornada de sentir y explicar lo que nosotros sabemos hacia el turista al sur de la provincia en el cantón cascales la comunidad quichua sayari administra un proyecto de turismo comunitario que promueve la conservación de la biodiversidad natural a través de la educación y la investigación aquí los visitantes pueden recrearse en paz con la selva amazónica al tiempo que conviven con la comunidad con sus tradiciones y costumbres compartiendo sus conocimientos de la vida en el bosque el turismo comunitario nos ha servido bastante porque por medio de eso nosotros rescatamos nuestra cultura y también enseñamos a los turistas el ministerio de turismo si nos han apoyado más que en capacitación tanto en la cocina tanto en el hospedaje tanto en la guianza de la artesanía también para servir mejor servicio a los turistas el corazón verde de la provincia es la reserva de producción y fauna cuyabeno uno de los lugares más biodiversos del planeta con más de 500 especies de aves 12.000 especies de plantas y gran variedad de reptiles y mamíferos cinco comunidades étnicas habitan a orillas de sus dos principales ríos el cuyabeno y el aguarico finalizamos la primera emisión de su noticiero ciudadano como siempre es un placer acompañarles a través de la señal de tele ciudadana nos veremos el día de mañana inicio de espacio